María Reina de Escocia nació en diciembre de 1542, en el palacio de Littingham. Sus padres Jane Quinto y su esposa María la amaban con locura. Cuando ella tenía solo seis días, su padre murió y ella fue nombrada reina. Henry, consciente de las ventajas de una alianza con Francia, decidió prometerla con Francis, el heredero de la corona francesa, durante cuatro años consecutivos. En abril de 1558, Francis y Mary fueron enlazados en matrimonio, uniendo las coronas francesas y escocesas. Mientras tanto, la madre de Francis odiaba a Mary como si de una impostora se tratara. Mary no podía explicar las extrañas reacciones de la señora. Desafortunadamente, Francis murió de una infección en el oído al año siguiente de su unión en matrimonio. María, con tan solo 18 años y viuda, volvió a Escocia. En 1565, María se casó con el conde de Darley, pero su relación rápidamente se deterioró. Esto lo acercó a su consejero, el conde de Bolling. Desde el nacimiento de su hijo, James, en 1566, su relación continuó, se deterioró. En febrero de 1567, Dan Lee falleció tras una explosión y James, su hijo, fue nombrado rey. Durante la batalla de Lanzáin, María huyó a Inglaterra para buscar refugio en su prima Elizabeth I. Durante los próximos 19 años, María fue el centro de muchas disputas católicas. Muchas pruebas apuntaron a que Mary le estaba siendo infiel a Elizabeth I. El 8 de febrero de 1587, María fue ejecutada en el castillo Forenay. A la edad de 44 años, Mary muere. Gracias por ver el video.